Señores y Jean Alain Rodríguez, de ser máxima autoridad y todopoderoso de la Procuraduría, se ha convertido en un cazador cazado. Quédate hasta el final y te explicamos por qué y cómo. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. Así podrás estar al pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos al comentario. Como ustedes saben, el proceso del caso Odebrecht, que se vio empañado por la forma en la que la antigua gestión de la Procuraduría General de la República, encabezada por Jean Alain Rodríguez, le dio seguimiento al caso. En virtud de eso, las nuevas autoridades de la Procuraduría, buscando la forma de encajar el tollo de expediente que hiciera la antigua administración, ha continuado con dichas litigaciones y entre ellas y la que sale a relucir, que vamos a hablar de ella en este momento, es la de Conrado Pitaluga, quien es señalado por la Procuraduría General de la República, que esta persona manejó un monto de más de 100 millones de pesos, según muestran los documentos presentados por la nueva administración de la Procuraduría General de la República. Pero bien, ¿qué tiene que ver esta rectificación que hace el Ministerio Público de Conrado Pitaluga y Jean Alain Rodríguez? Bueno, señores, que el abogado de Pitaluga denunció la alteración de pruebas presentadas en contra del hoy imputado Conrado Pitaluga, en el caso Odebrecht, por partes de las pasadas autoridades de la Procuraduría General de la República, y pidió sea interrogado sobre la particular el extitular del órgano superior del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez. Es una denuncia que se hace formal entrega a la actual procuradora Miriam Germán Brito el pasado 5 de noviembre. La defensa de Pitaluga declara que las pasadas autoridades del Ministerio Público atribuyeron falsamente operaciones con Odebrecht a una entidad que es propiedad de Conrado Pitaluga. Señala que deliberadamente la Procuraduría General de la República dirigida por Jean Alain Rodríguez usó información documental de la constructora acerca de una empresa registrada como Aragon Finance Corp del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, a la que se le atribuye operaciones con Odebrecht. La defensa de Pitaluga sostiene que el anterior Ministerio Público excluyó contenidos de informaciones remitidas por Odebrecht, alterando así los folios documentales y otros datos para aparentar las transacciones de la constructora que pertenece a Pitaluga que nunca ocurrieron. La denuncia es sustentada por los representantes de la defensa de Conrado Pitaluga al manifestar que los crímenes de falsedad y de uso de documentos falsos están establecidos en los artículos 146 y 148 del Código Procesal Penal. Los abogados de Pitaluga plantean que la actual Procuraduría General de la República debe interrogar al ex procurador Jean Alain Rodríguez como sospechoso por antonomasia de las falseadas denuncias así como y la ex encargada de la Procuraduría especializada en la persecución de la corrupción administrativa Laura Guerrero Pelletiel. Conjuntamente con la denuncia de Pitaluga presentó a la Procuraduría General de la República las evidencias documentales de las alteraciones descubiertas y lamentó que en la continuidad del proceso los fiscales asignados al denominado caso Odebrecht mantengan su acogida a ofertas probatorias alteradas y por tanto ilegales. Miren señores quizás los abogados de Conrado Pitaluga le estén buscando una salida salomónica del caso a su representado que es Conrado Pitaluga pero a la vez el Ministerio Público puede aprovechar unas de los tantos cargos que se pudieran generar en contra de Jean Alain Rodríguez y otros miembros del equipo de este durante su gestión en la Procuraduría General de la República tal como es el cargo de por ejemplo interrogar como sospechoso por antonomasia de falsedad y de uso de documentos falsos o sea alteración de pruebas. Además de un sinnúmero de cosas más pueden convertir a Jean Alain Rodríguez quien como denuncian los abogados de Conrado Pitaluga alteró información para poder cazar a hoy los imputados en el caso Odebrecht esta información podría convertir a Jean Alain Rodríguez en un cazador cazado. Aquí tienes la caja de comentarios déjanos saber cuál es tu opinión al respecto a la vez a que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones así podrás estar pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima